El matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario autorizado, celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este código. Se entiende contraído para toda la vida de los contrayentes y surte efecto desde su celebración. Bajo estas recomendaciones, contraían matrimonios cinco parejas, quienes aprovecharon las bodas colectivas que realiza cada viernes la Alcaldía Municipal de Santa Ana. El objetivo de hacer los colectivos es porque así reunimos de una sola vez varias parejas, ¿verdad? No estamos uno por uno, sino que se hace una sola reunión. Al contraer matrimonio, no solo se adquiere un compromiso legal, sino también uno espiritual. Es bien importante que las parejas tengan presente que el matrimonio comienza con Dios, que el matrimonio no es una idea de ninguna persona, sino que el matrimonio fue constituido por Dios para el bien del hombre y de la mujer. Fundamentarse en que va a haber procreación humana, va a haber continuidad, y se fundamenta en el inmenso amor que se tiene, ¿verdad? Cómo se firman las alianzas entre los seres humanos a la luz de la alianza que Dios ha firmado con nosotros. Las parejas que contrajeron matrimonio ahora constituyen una sola familia y esperan fidelidad, amor y respeto uno del otro. Significa un compromiso para con ella y conmigo, ahí ser cada día mejores, y sobresalir más que todas las adversidades, ¿verdad? Sabemos de que nosotros, para los que estamos confiando en el Señor, pues es algo especial, ¿verdad? Porque también es algo que lo hacemos en obediencia al Señor, ¿verdad? Que me quiera, que me ame, que me respete. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos concede dar un paso más, amarla, respetarla, y también yo deseo lo mismo de ella. La alcaldía recibe las solicitudes de matrimonio y los papeles necesarios cada lunes para poder efectuar la ceremonia los viernes por la mañana. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.